Música Hay un testimonio muy bonito Ustedes pueden encontrar en internet de un hombre llamado Rubén y él tiene un libro y creo que así se llama un documental también de él que se llama un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios y él narra su testimonio de vida cómo fue descubriendo su condición homosexual cómo se perdió en el mundo y después cómo se encontró con Dios y alcanzó su misericordia pero hay algo interesante dentro de su relato cuando él está inmerso en el mundo de la prostitución y es que él y sus compañeros iban a misa para que el Señor los bendijera con trabajo pero en el mundo de la prostitución iban a miércoles de ceniza para que el Señor los bendijera con trabajo porque si iban a misa Dios les iba a dar mucho trabajo una forma de pensar una forma de pensar errónea y eso nos puede ocurrir muchas veces a nosotros no sólo por meternos en ese mundo sino cuando nosotros miramos a Dios como un amuleto y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel hoy en la primera lectura van a pelear con los filisteos pierden la primera batalla se sienten agobiados se preguntan por qué el Señor permitió eso y van a traer el arca de la alianza y la ponen en medio del campamento se escucha el grito de guerra los filisteos tiemblan y recuerdan que ese mismo Dios es el que derrocó a Egipto pero agarran valor y dicen vamos a luchar van a luchar y pierden nuevamente el pueblo de Israel y capturan el arca de la alianza a los filisteos pero es justamente por eso porque utilizaron el arca de la alianza como un amuleto Dios no es un amuleto el rosario no es un amuleto el escapulario no es un amuleto son signos que nos ayudan a identificarnos como cristianos y son signos que nos ayudan a recordar nuestra condición de cristianos católicos pero nosotros tenemos que reflejar con nuestras actitudes esa condición de cristianos católicos el pueblo de Israel tuvo que haber reflejado con sus actitudes la presencia de Dios no solo llevar el arca como amuleto para ganar la batalla y por eso al comienzo de este libro la lectura de ayer cuando Dios le habla a Samuel se decía la palabra de Dios era escasa en ese tiempo porque el mismo pueblo de Dios había marcado distancia con su Dios y por eso la palabra era escasa Dios siempre va a suscitar personas aún en la escasez y la va a suscitar más adelante pero el error del pueblo de Israel es utilizar el arca como un amuleto no convertirse de corazón no tener una actitud como verdadero pueblo de Dios y así nos puede ocurrir a cada uno de nosotros utilizar los signos cristianos como el rosario, el escapulario como amuletos malutilizar la fe en nuestra vida diaria con muchas personas que no se vacunan o que no usan mascarilla porque Dios les protege Dios nos dio el uso de la razón y la inteligencia para que nosotros hiciéramos nuestra parte Dios no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros Dios va a hacer lo que ya nosotros no podamos realizar siempre y cuando nosotros nos dejemos amar por Él y acompañar por Él en nuestro caminar cristiano no viéndolo a Él como un amuleto sino como una persona real que está ahí para nosotros Amén 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 Amén